la serie de la casa búho ha sido catalogada por la misma creadora como una comedia de horror y es que en muchos capítulos se nos han mostrado escenas bastante oscuras o escenas con trasfondos que quizás podrían ser catalogadas para adultos por ejemplo el abuso infantil que sufre hunter por parte del emperador o la escena en la que edad casi se quita la vida al pensar que se quedaría sola otra vez por supuesto al ver estas escenas no parecen ser tan oscuras ya que las series de disney casi siempre tienen un filtro de comedia que a veces le quita seriedad a algunos momentos debido que son orientadas para un público joven pero aún así hay bastantes cosas oscuras dentro de la serie las que resultan bastante interesantes algo genial sobre la casa búho es que al detener las escenas y analizarlas nos daremos cuenta que hay muchas curiosidades que nos permiten entender el reino de los demonios pero hay algo que ha pasado bastante desapercibido y que podría ser un secreto bastante grande unos pocos fans de la serie se han dado cuenta de un detalle extraño y perturbador y es que al ver los fondos de las escenas nos daremos cuenta que a veces podremos ver ojos alrededor de los personajes pero lo extraño con esto es que los vemos en muchas partes diferentes en escenas que no tienen conexión y prácticamente aparecen en todos los episodios y parecieran estar vigilando alrededor de una forma horripilante aunque es cierto que muchos parecieran ser por simple decoración para que la ambientación del lugar sea más escalofriante por ejemplo los ojos de monstruos que aparecen a veces algunos sobresaltan de los demás pues nos dan un aire diferente y pareciera que fueron colocados para vigilar ya que están puestos en pedazos de carne recordemos que en el reino de los demonios nos han mostrado que existen todo tipo de criaturas extrañas ya sea demonios brujas bestias fantasmas hadas y muchas otras criaturas que parecen ser sacados de sueños y pesadillas y al tener como temática principal el horror esto nos podría decir que podría existir un oscuro secreto en los ojos que aparecen a veces si nos fijamos los pedazos de carne parecieran venir desde debajo de la tierra y luego se levantan en las paredes y se pegan en diferentes puntos de las edificaciones especialmente en esquinas como si se tratara de arañas lo que es bastante espeluznante además vemos que estos se colocan en lugares en los que parecieran tener buena vista y parecen intentar abarcar los máximos lugares posibles recordemos que king le contó a los que antes existían demonios muy poderosos que eran temidos y adorados y según las imágenes que podemos ver en el mural vemos que estos eran bastante grandes y horribles y aunque no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió con ellos pareciera que estos fueron exterminados de alguna forma ya que en la actualidad solamente podemos ver demonios pequeños de tamaño humano pero esto no significa que todos estos grandes demonios hayan muerto quizás estos pedazos de carne podrían ser la extensión de alguna de estas antiguas criaturas pero ésta se encuentra oculta en algún lugar y usa estas extensiones de carne como una forma de vigilar las islas hirvientes y otros lugares con algún propósito que posiblemente sea malévolo y que tenga que ver con los ciudadanos de las islas hirvientes estos pedazos de carne con ojos no son los únicos que podemos encontrar y es que si nos fijamos en algunas escenas vemos que hay ojos dibujados en papeles tallados en los muros o puestos en objetos y todos estos tienen el mismo diseño con el ojo alargado y con la pupila alargada como la de un gato y este mismo ojo podemos verlo a lo largo de toda la serie cerca de los personajes e incluso en la casa búho y en el portal de edalín lo que al pensarlo resulta ser bastante espeluznante tal vez esto significa que el dueño de los pedazos de carne de las islas hirvientes no sea la única que esté observando sino que exista otra entidad poderosa que esté vigilando que pareciera tener una atracción especial por los personajes principales por lo que se asegura de tenerlos a la vista usando ojos mágicos por todos los lugares para poder seguirlos a todas partes si bien es cierto que hasta ahora la mayor amenaza pareciera ser el emperador y su aquelarre esta clase de detalles podría decirnos que en realidad los peligros son muchos más de los que se piensa y que múltiples entidades poderosas se encuentren observando en la oscuridad a todos los habitantes esperando ocultos una oportunidad para revelarse ante todos y controlarlos como sucedía en las épocas pasadas